La ciudad de Mérida alberga uno de los crecimientos inmobiliarios más importantes a nivel región y este crecimiento y demanda se expande a través de las principales líneas carreteras del norte de la ciudad. Hemos sido testigos del crecimiento metropolitano de Mérida hacia las regiones de progreso Chuchulú Puerto, Concal y Telchac Puerto y esta noche seremos testigos del lanzamiento de nuestro más reciente proyecto Majal Residencial Contemporánea, un proyecto que de forma lógica y consentido, sigue la expansión orgánica y natural de la capital de su oeste. Hola, yo soy Néstor Castro, asesor independiente y sin duda la presentación de Majal me pareció algo maravilloso, un proyecto con muchísima identidad donde el protagonista es el lujo. El diseño es una locura, está hermoso, simple y sencillamente creo que es un proyecto que va a cambiar esta zona. Me gustó muchísimo la plusvalía que tiene, la ubicación, la zona comercial y su diseño contemporáneo, fuera de lo común. Me pareció increíble el proyecto de Majal, fantástico y lo que me sorprendió mucho es la arquitectura. Después de lo que se han mucho foco en eso, creo que es increíble la arquitectura y cómo puede contar con los espacios verdes y todo.